Juliana Rengifo afirma que ha cerrado esa página de su vida tras la ola de críticas que recibió en los últimos días. Juliana Rengifo dijo que no volverá a hablar del notario Alfredo Zambrano, pues es una página que ya cerró en su vida y restó importancia a las críticas que recibió tras sus declaraciones en el podcast de Yaira Plasencia. Juliana, te han criticado mucho por volver a hablar de Alfredo Zambrano en el podcast de Yaira Plasencia, ¿qué opinas? Ya cerré esa página y no hay forma de que se vuelva a abrir, estoy tranquila, ya se dijo todo, ya me defendí, banderita blanca y quiero vivir tranquila. Todos los que se sumen a las críticas porque quieren prensa, para que puedan vender su grupo o su imagen, es problema de cada uno. No voy a responder a la gente, sé perfectamente qué es luchar por tus sueños, ser imagen en Perú, que tu nombre sea una marca, me ha costado muchísimo. Salí en este medio por un casting muy duro y fue para la agrupación número uno del Perú. ¿No volverás a hablar del mismo tema? Así es, ahorita estoy enfocada en crecer musicalmente, estoy grabando, me estoy yendo a Colombia porque una productora que trabaja con Segundo Rosero y la gente de Nietzsche ha puesto los ojos en mí, ya grabé un tema con un cantante de música popular y luego estaré yendo a hacer una gira de medios. Allá me conocen por Agua Bella y realmente estoy muy feliz por esta oportunidad. ¿El tema que has grabado es una cumbia colombiana? Sí, música popular de Cali, pronto estaremos grabando el videoclip y el 25 me voy a Estados Unidos para el Festival de la Peruanidad. La distancia hará que las dos puedan vivir en paz, después de tantas idas y vueltas. ¿O al regresar volverán las habladurías?